Buenos días. El motivo de esta grabación es hablaros un poquito de la suma de números enteros. Para ello, primero vamos a razonar un poquito sobre quiénes son los números enteros. ¿Quiénes son los números enteros? Y lo segundo que vamos a hacer es ver por qué se suman de la manera que se suman. Vamos a hablar entonces ya de la operación suma. Una cosa, como veréis, ya lleva a la otra. Aquí la operación suma. Digo la operación suma porque también podríamos hablar de otras operaciones que no son la suma, como son el producto de números enteros, pero de eso hoy no nos vamos a ocupar. Bueno, naturaleza de los números enteros, ¿cómo son? ¿Quiénes son de los números enteros? Los números naturales, cabe decir que los números enteros son una extensión de los números naturales. Los números naturales son los números naturales son los números de contar cosas. Podemos tener un objeto, una bola de billar, dos bolas de billar, tres bolas de billar, podemos tener tantas bolas de billar como queramos tener. Decimos que cuando pasa eso, que no se puede acabar de escribir todo lo que tenemos, el conjunto de números es infinito. Bueno, pues este conjunto que para vosotros es muy bien conocido es el conjunto de los números naturales, los números de contar. No son los números enteros, son enteros, pero hay otros números que no son estos, que ahora veremos cuáles son, porque vienen de la extensión de los naturales. Entonces, a los números de contar les podemos añadir por una parte el número cero, porque ¿qué es lo que indica el cero? Pues no tener, no haber ningún objeto. El papel del cero es importantísimo, porque nuestro sistema de numeración decimal se basa precisamente en el cero. Sin el cero no podríamos escribir 104, por ejemplo. Bueno, pero este es un comentario aparte que no quiero que os distraiga de lo que estamos diciendo. Lo importante es que también, aparte del cero, en lugar de contar cosas que existen o que tenemos o que hay en algún sitio, podríamos descontar cosas o, dicho de otra manera, contar ausencias de cosas. Así, por ejemplo, la ausencia de un objeto lo podríamos poner así, con un menos uno. Este menos uno, como es un número no decimal, pues también es entero, aunque no es positivo. ¿Os dais cuenta de dónde sale la extensión de los números naturales a los enteros? ¿Verdad? Bueno, pues así podríamos también ir poniendo el menos tres, menos cuatro cosas que nos faltan, etc. No acabaríamos nunca de escribir los números enteros. Decimos que también es un conjunto infinito, igual que los naturales. Estos son los naturales. Y todos en conjunto, la reunión de todos estos elementos es el conjunto de los números enteros. Lo designamos con una zeta caligráfica, porque viene de la primera letra de una palabra alemana que significa entero. Y por tradición en matemáticas lo designamos así, al conjunto de los números enteros. Vamos ahora a pasar al punto número dos y hablaremos de la suma. Bueno, para hablar de la suma de los números enteros, voy a utilizar un símil físico de un columpio o una balanza. Ahí tenemos el fulcro, en el fulcro imaginemos que está el cero. Y a la derecha y a la izquierda vamos a ir poniendo a cada lado piezas que van a indicar ausencias o presencias de números. Bueno, si no tenemos nada, esto está en equilibrio, ¿verdad? Aquí hay cero cosas y aquí hay cero cosas. No tiene interés este caso. Lo que tiene interés es que si, por ejemplo, tenemos... Ejemplo para ponernos en situación y usar esto que os estoy explicando. Si tenemos dos más menos tres, ¿qué quiere decir eso? Aquí es igual. Esa es la novedad, ¿no? Porque aquí tenemos la suma de un número, en este caso, positivo con un número negativo. Bueno, si ponemos esas dos marcas a la derecha y tres, todas tienen la misma masa, entre comillas, a la izquierda, ¿qué pasará? Pues que esa balancita quedará desequilibrada. Porque, claro, aquí tendremos que poner tres y aquí dos. Entonces, ¿verdad que si quitamos una de cada la situación permanece a la anterior que acabo de borrar? Si quitamos otro par, pues lo mismo. Pero esa situación final, que es equivalente a la primera, es la que nos da directamente la suma. ¿Cuántas tenemos? Una. ¿Pero qué son ausencias o presencias? Pues son ausencias. Y como es una ausencia, porque está en el lado izquierdo, es menos uno el resultado de la operación. ¿Veis? Vais viendo, ¿no? A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, ¿a qué sería igual menos cuatro más menos uno? ¿A qué sería igual eso? Bueno, pues vamos a poner aquí menos cuatro y menos uno. ¿En total cuántos tenemos? Pues cinco, ¿verdad? Son cinco, pero cuidado, son cinco negativas, con lo cual esto es igual a menos cinco. Bueno, pues aquí terminamos esta primera grabación y espero que os haya servido de ayuda en este tema que es de los números enteros que es tan importante en las matemáticas. Aquí lo dejamos, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima.